La Policía Nacional en cumplimiento al plan choque fase 5, construyendo seguridad en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de dos integrantes del grupo delincuencial común y organizado conocido como los mexicanos, indiciados de ser los presuntos autores materiales de los hechos delictivos ocurridos el pasado 18 de abril del 2020 en el barrio Monserrate del municipio de Quibdó, donde perdiera la vida del ciudadano y exagente de Policía Nacional el señor Digno Antonio Hurtado Perea, mediante modalidad de sicariato. La Policía Nacional, a través de su grupo especializado Sijín, inició de inmediato la investigación que permitió establecer que alias Jeffrey Schneider serían los responsables de la acción criminal antes mencionada, por lo cual se despidieron las órdenes de captura por la Fiscalía y materializada por integrantes de la seccional de investigación criminal Sijín. Jeffrey Schneider son integrantes del grupo delincuencial común y organizado como los mexicanos, con injerencia delictiva en la zona norte del municipio de Quibdó. Los capturados fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de homicidio.